saludos amigos saludos seguimos en el caso de el toyota corolla que estamos revisando para los que quieran ver el vídeo anterior pueden hacerlo ahí en la biblioteca de la casa del sensor nicaragua nuestro perfil de facebook y lo que están viendo lo aquí por el canal de youtube en los vídeos anteriores aquí tenemos el caso del corolla no estaba dándonos señal de de los cinco voltios directamente aquí en el cepo pero podemos ver aquí porque uno de los cables hitos se había dañado ya se había dañado y eso estaba haciendo de que no pasara la corriente verdad no había corriente en el cepo entonces ahí estamos vamos a restituir el cablecito vamos a reparar esa línea y después vamos a ver hacer unas pruebas con un osciloscopio a los dos sensores de leva que tenemos aquí este es de la admisión y este es el de escape entonces seguimos en el caso verdad el toyota corolla esta reparación algo rápida estamos haciendo un diagnóstico profundo el cliente nos dijo vamos a hacer diagnóstico ok y estamos diagnosticando ahí con suerte ya no vamos a tener que cambiar nada más y esto va a ser un plus para el dueño del vehículo no tener que estar cambiando repuesto ya había revisado en la parte del tiempo y éste le dijeron pues que por ahí está de problema pero principalmente está en el alambrado vamos a seguir con este caso que señores bendiga y hasta la próxima